¡Vamos! Mira contra quien contra mi rival Ichigo Ichigo Kurosaki Ichigo Kurosaki ¿Aún sigues bien? ¡A-Aizen! Pero tiene a Yoruichi ¡Masgaseru! ¡Venme Ichigo de otra dimensión! ¡TOKETUKA! ¡Toma tu frayos ahí entonces! ¡Tonto! ¡No ganarás! ¡Oh mi cabeza! ¡Ah! Ya knows! Ahora no. No. ¡Para ya! ¡Mi cabeza! ¡Yeah! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Que diablo hice! ¡Oh! ¡Mi cabeza! Lo dije y si no. No tienes que ni ver. Pártate de mí. Pártate de mí. Yo no cambié por ahí, chicos. ¡Uf! ¡Está bien, Maru! ¡Se nos tocó! ¡No hay gente! ¡Ah! 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 ¡Todo se sabe en ese truco! ¡No se le pere que el limónate! ¿Qué? ¡No se le pere? ¡Ah! ¡A lot de 3! ¡Yo la hecha! ¡A lot de 3! ¡Ah! ¡No se le pere! ¡No se le pere! ¡No se le pere! Tendré que utilizar algo porque tú estás de intrometida. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, los noventa y nueve! ¡Los noventa y nueve! ¡Los noventa y nueve! ¡Ah, tonta, no pude con este pirata! Decidí volverme un pirata. ¡Gracias!